¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchis y hoy vamos a estar... Hoy vamos a estar reaccionando al tema No Puedo de Paula Londra, como ya reaccionamos anteriormente a la intro que él había hecho en su álbum, ahora sí, nada más por decir, comencemos con este video. Espérame, va muy veloz, parece tonto que lo diga, pero no, entiéndeme, muy loco estoy, no necesito quejas sino con tensión, ni cómo hago con mi mente pa' decirle que los momentos que tuvimos se quedan en el de nada. No, ya con apenas segundos y empezamos con esta frase literalmente. ¿Cómo le digo a mi mente? No, que todos los momentos se quedan en la nada. Paula Londra ¡Nuevo! 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 Literalmente hasta acá es hermoso este tema, me encanta, pero me encanta. No puedo sacarte de mi mente. No quiero hablar con otra gente sabiendo que siempre he sido un tímido y rozó el cínico a reconocer que te perdí y que no era verdad, no de estar al lado no para la eternidad. En la buena y en la mala te me vas. ¡Qué buen ritmo! Yo me pregunto ahora si esto será realidad, si fue que a él le pasó, le está pasando o simplemente porque quiso escribir estos temas. Obviamente son temas que uno ve en la vida. No sé, no sé, da a pensar muchísimo. Paula Londra, déjamelo en los comentarios. ¡Wow! No, solamente es una mano más para apuñalar. Gracias por pasar ahora y cagarme el video, eh. No sé si ustedes lo escucharán. No, 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 es que este Paulito Londra literalmente es hermoso. Ay, no. No puedo continuar, chicos. Sí puedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para reconocer qué. Wow, muy bueno. Debo reconocer que este tema estuvo increíble y literalmente me identifica demasiado. Me recuerda mucho a una persona de mi pasado, pero bueno, ya la superé, o sea, ya está, chicos. Increíble es que a Pablito Londra todo le queda perfecto, o sea, le pones, no sé, una balada, por ejemplo, por así decirlo, y te lo va a cantar increíble, no sé, tiene una voz muy hermosa. No sé, es una voz muy especial, no sé cómo explicarlo, chicos, es Pablito Londra, no sé, no, chicos. Bueno, nada, espero que les haya gustado esta reacción, me encantó demasiado, no puedo, y nada, nosotros nos volvemos a ver en un próximo video, y no dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye. Bye.